¡Suscríbete al canal! Como digo, el torneo, porque tú lo has pasado, bueno, lo habéis pasado los dos mal, pero quizás tú un poco... ¿Te has ido cuando mejor estabas? Sí, correcto, correcto. La verdad es que al principio no empezó bien la cosa, luego me conseguí recuperar un poco y luego una mano clave que pierdo uno el Impreflop bases contra Reyes, me coge full y a partir de ahí ya ha sido un toda la noche remando, remando, corto, tres horas, luego una hora y cuarenta de burbuja, en fin. Ha sido muy duro. ¿Y tú? Cuando el gato Félix estaba despegando, ¿te ha venido el bajón? Sí, pero bueno, como ha dicho el compañero, lo del remaje lo llevo haciendo desde el nivel uno y medio, desde el nivel dos, ya estaba con diez mil fichas, así que nos hemos tirado así todo el día remando, 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 así que contento, la verdad es que contento. ¿En qué satélite te clasificaste? Por Casino Barcelona.es, sí, pero ¿en cuál? No sé cuál, la verdad, el de diez. No, creo que uno de veinte rebais. Uno de veinte rebais, puede ser. ¿Y tú, Anselmo? Yo en el de diez. En el de diez. Bueno, pues ya lo veis, en todas las ofertas que tiene Casino de Barcelona.es podéis venir y hacer lo mismo que estos dos caballeros, hacer una cajita en el CEP que viene fantástica para seguir intentándolo, claro, ahora ya a continuar y espero veros en peralada. Vale, muchas gracias. Carlos, enhorabuena. A ver si se puede continuar y seguir así haciendo ITM continuamente. Siempre será bienvenido. Venga, vamos a poner punto y final a la jornada que se debe estar jugando a la última mano. Nos vemos ahora.